Más de glorificarle, pero ahora yo lo haré así Saco mi vida del anonimato, medio jodas, vestido real Así Jehová, exalta al pequeño, por causa de él yo me humillaré Glorificando, glorificando, alabaré a Jehová Glorificando, glorificando, exaltaré el nombre de Jehová La, 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 la Saco mi vida del anonimato, medio jodas, vestido real Así Jehová, exalta al pequeño, por causa de él yo me humillaré, glorificando, glorificando, alabaré a Jehová, glorificando, glorificando, exaltaré el nombre de Jehová. La, 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 la la, 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 lai no, la, 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 la. Me gozaré tu presencia Jehová, con todas mis puestas gritaré, eh! Me gozaré tu presencia Jehová, con todas mis puestas gritaré, ante ti todos son, bye-me-aré, con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozarán. ¡Gracias por ver el video! 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 Bajó, bajó, bajó Venga que te toque Recímelo ahora Que está descendiendo Venga que te toque Recímelo ahora Que está descendiendo Hoy lo profetizó, y Cristo lo confinó Y el poder se derramará, y el poder se derramará Y el poder, y el poder, y el poder se derramará Hoy lo profetizó, y Cristo lo confinó Hoy lo profetizó, y Cristo lo confinó Y el poder se derramará, y el poder se derramará Y el poder se derramará Y el poder se derramará, y el poder se derramará El poder se derramará El poder se derramará El poder se derramará Bajo, 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 bajo No te vayas de aquí, que lo vas a recibir No te vayas de aquí, que lo vas a recibir No te vayas de aquí, que lo vas a recibir Recibe, recibe, recibe la promesa Recibe, 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 recibe la promesa Recibe, 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 recibe la promesa Barro, 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 barro. Barro, 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 barro. Y el poder se derramará. 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 Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y así, así, así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. El Espíritu Santo bajó. El Espíritu Santo bajó. El Espíritu Santo bajó. Bajó, 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 bajó. Poder, 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 poder. Poder, 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 poder. ¡Recibe, recibe! Poder, 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 poder. Oh Ahora, 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 ahora ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡No te vayas de aquí! ¿Sabe por qué? Porque lo vas a recibir ¡No te vayas de aquí, mi hermano! Porque lo vas a recibir ¡Recibe! ¡Recibe! Ahí está el Espíritu de Dios deseando tocar tu vida Como la paloma Buscando donde reposar ¡Recibe! ¡El Espíritu Santo bajó! ¡El Espíritu Santo bajó! ¡Eso es lo que yo he venido a buscar en esta noche! ¡El Espíritu Santo bajó! ¡Ay, hermano! ¡Es que sabe usted! ¡Que en el día de Pentecostés! ¡Ni una ráfaga voy a tocar los 220! ¡Cuándo comenzaron a hablar en nuevas lenguas! ¡Yo no sé, pero yo siento escalofrío de estar aquí! ¡El Espíritu Santo bajó! ¡Bajó! ¡Bajó! ¿Y qué hace su pueblo cuando el Espíritu Santo desciende? ¡Ay, rabo, ay, soy a rebelde! ¡El Espíritu Santo bajó! ¡Yo quiero escuchar a la iglesia alabando! ¡No permita que yo lo dirija, pueblo! ¡Un pueblo redimido no puede permitir que lo dirijan! ¡Usted sabe alabar a Dios! ¡Ale, rabo, ay, rabo, ay, rabo, ay, rabo, ay, rabo, ay, rabo, ay! ¡Ale, rabo, ay, 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 rabo Hay un rugido del pueblo de Dios El rugido de León Así se hace pueblo Aquí está la presencia de Dios El coro adorando a Dios Los músicos que están ahí entre las bancas adorando a Dios Los pastores ahí entre las bancas adorando a Dios Esta plataforma adorando a Dios Damas que se escuche el clamor de esa mujer valiente Parones rasguñados por la prueba que alaban a Dios Niños marcados que están ahí en medio Jóvenes que han salido de la prueba en medio del fuego Dios quiere oírte adorado a Dios Esta no es una noche cualquiera Adóralo, adóralo, adóralo hermano Adóralo, adóralo No espere que inicie la música para adorar a Dios ¿Sabe cuál es el mejor cántico que existe? La alabanza del que se humilla La alabanza del agradecido La alabanza del redimido Sabe hermano Todo el sufrimiento De la carga y la lucha que has pasado Un día Un día no muy lejano Se escuchará una trompeta Y los muertos en Cristo resucitarán primero Y nosotros Los que hemos quedado Seremos arrebatados juntamente con Él Y Él nos recibirá en las nubes Ahí no habrá lloro No habrá sufrimiento Por eso adóralo en esta noche ¡Por eso adóralo! Gracias.